familia estamos en tiempos duros y el doctor pronto siempre tiene la respuesta oportuna para sus necesidades doctor las alergias ahora es que vienen con fuerza verdad definitivamente mucha gente preguntando o quejando a la molestia de los ojos y para nosotros es importante para tener a ofrecer nuestro chequeo pero para mí algo más importante es la educación que yo puedo dar a mis pacientes porque porque muchas veces la gente cree en que es alergia que está afectando los ojos pero puede ser otras cosas ojo seco un clase de infección pero si eso es algo bien grande en ese tiempo de ahora en el tiempo de ahora correcto bueno lo que yo veo es doctor por lo menos a mí me sale mucha lágrima en estos tiempos y me pica los ojos pero hay otros tipos de alergias que se plantean de la misma forma o eso de una sola forma pues entiende si los ojos están botando lágrimas eso no tienen que ser alergia a veces el ojo está produciendo más lágrimas porque el cuerpo sabe que el ojo está seco y está tratando a lubricar el ojo y está botando lágrimas y eso es un poquito difícil aplicar el paciente porque están diciendo que los está botando lágrimas y yo estoy diciendo que usted tiene un ojo seco pero cuando yo puedo explicar que los ojos que las gotas o las lágrimas que el ojo está produciendo no es suficiente y por eso está continuo a botar lágrimas ahí el paciente empieza empiezan a entender que tenemos que tratar algo diferente con una gota un clase de medicamento o sea así bueno la verdad es que he visto casos de gente con los ojos y ya o que se ponen como si fueran monstruos de una alergia y que es en esta temporada hay que venir aquí a eso es la otra cosa porque se puede hay varias cosas gotas que puede conseguir en la farmacia pero en realidad es hay una moto para esta cosa un poco para esa cosa y si usted no tiene un chequeo nunca va a entender exactamente lo que usted necesita bueno familia esperen el fuerte movimiento de las alergias en esta temporada pero cuidado vengan a chequear sus ojos para que no sufran sin necesidad el doctor contó tiene gotas tiene toda la clase de tratamiento que usted se pueda imaginar para que usted no tenga problemas de alergia ya basta de sufrir por ese problema en la temporada de verano que cuando viene todo ese polen y todas esas todas esas plantas que le caen a uno en los ojos siga las instrucciones con el doctor contó y no se preocupe por las alergias esto es salud visual con el doctor jason contó entre líderes